La historia del automovilismo en México se remonta a los primeros años del siglo XX, cuando comenzaron a circular por las calles de la Ciudad de México vehículos de lujo que, en su mayoría, eran propiedad de personajes notables del régimen porfirista. Para 1908 se fundó el Automóvil Club en la Casa del Lago de Chapultepec, de tal forma que para 1914 se inauguraron temporadas automovilísticas en el Hipódromo de la Condesa, lugar que reunió entusiastas aficionados por las carreras hasta 1920. La gran época del automovilismo mexicano inició a principios de la década de los 50, al inaugurarse la Carretera Panamericana, un enorme proyecto de ingeniería con el que se buscó comunicar a todos los países del continente, desde Alaska hasta Argentina. El tramo mexicano tenía una longitud de 3.584 kilómetros y cruzaba en total 13 estados entre ambas fronteras. La carrera panamericana se disputó a lo largo de cinco ediciones y sembró en los adictos a la velocidad el deseo de contar con un verdadero autódromo. El 20 de diciembre de 1959 se inauguró una pista en la ciudad deportiva de la Magdalena Michuca, con una competencia bautizada como los 500 kilómetros de México. En este evento, Pedro Rodríguez derrotó a su hermano Ricardo y a Moisés Solana ante una asistencia récord de cerca de 100.000 personas. Con la euforia generada por los triunfos de los hermanos Rodríguez a principios de los 60, las autoridades del automovilismo otorgaron a México la realización de una carrera no puntuable para el Campeonato Mundial de 1961. La organización resultó tan buena que, para el año siguiente, México contó con su primer gran premio. Sin embargo, el evento se vio ensombrecido por la muerte del joven piloto Ricardo Rodríguez, quien estrelló su auto contra el muro de contención durante el primer día de calificaciones, el 1 de noviembre de 1962. En señal de duelo, Pedro y Moisés declinaron tomar la pista, pero aún así, el evento tuvo tanto éxito que se le otorgó la categoría de oficial a partir de 1963. A lo largo de nueve ediciones, el evento vivió momentos brillantes. Sin embargo, los organizadores retiraron la sede a la capital en 1971, debido a los disturbios provocados por manifestantes que invadieron la pista y que pusieron en riesgo la vida tanto de pilotos como de mecánicos y aficionados. Probablemente no volvamos a transmitir un gran premio de México. Pasaron 15 largos años para que el gran circo regresara al recinto de la Magdalena, que fue renombrado en memoria de los hermanos Pedro y Ricardo Rodríguez. En 1984, José y Julián Abed, pertenecientes a una familia de tradición automovilística, solicitaron a la FIA el regreso de la máxima categoría y para 1986 dio inicio la segunda época de la Fórmula 1 en México, la cual duró hasta 1992. La exigencia de los pilotos por una mayor seguridad en la pista, así como el costo económico que implicaba su organización, fueron los factores determinantes que pusieron fin al evento. Figuras internacionales de la talla de Ayrton Senna, Nigel Mansell y Alain Prost dejaron huella en el circuito capitalino, que recibió de nueva cuenta la Fórmula 1 este 2015. Con el triunfo del alemán Nico Rosberg, comenzó a escribirse una nueva historia del Gran Premio de México que se llevará a cabo hasta el 2019.